Una carpintería fue consumida por el fuego en la colonia Fidel Velázquez. El siniestro se registró a las 10 horas de lunes en el negocio ubicado en la calle Ingenieros 8051. Vecinos del sector se alarmaron porque el fuego amenazaba con extenderse a viviendas y a una gasolinera. Momentos después, bomberos llegaron al lugar para sofocar las llamas. Al lugar acudieron también elementos del cuerpo de rescate y policías. Los bomberos sofocaron el incendio que consumió la maquinaria y algunas cocinetas que tenían listas para su venta. Diario TV informa.